Segundo, lectura de la resolución por la cual se declara al rector de la Universidad de Karlsruhe, al doctor Horst Hippler, como profesor honorario. La resolución del Consejo Politécnico dice, 12 de mayo de 2009, resolución número 0905-138, conceder la distinción de profesor honorario de la Escuela Superior Politécnica Litoral al doctor Horst Hippler, rector de la Universidad de Karlsruhe, Alemania y presidente de la Liga de las 9 mejores universidades técnicas de Alemania, quien visitará la SPOL a partir del 22 de septiembre de 2009. Hasta allí la resolución. Der Politécnische Rat der Escuela Superior Politécnica Litoral in Anbetracht der Tatsache, dass Herr Dr. Horst Hippler eine akademische Tätigkeit von zunehmender Bedeutung ausgeübt hat, was ihn zu einem Beispiel kreativen Schaffens und Geistesgröße macht. Er ist ein Vorbild für persönliches Engagement, seine Ziele zu erreichen, sowie ein positives Leibbild für die Jugend dieser Welt und dass er als Rektor der Universität Karlsruhe, Deutschland, durch bedeutende wissenschaftliche Beiträge aktiv am Ausbau der Forschungstätigkeit mitgewirkt hat. Kommen wir überein. Herr Dr. Horst Hippler, gemäß des Status und der Richtlinien zur Verleihung akademischer Titel der Escuela Superior Politécnica Litoral SPOL in einer speziellen Zeremonie des Politécnischen Rates am 28. Oktober dieses Jahres den Titel des Honorarprofessors der selben Universität zu verleihen. Dieses Dokument wurde in Konferenzsalz der Politécnischen Rates der Escuela Superior Politécnica Litoral in Guayaquil am 12. Mai 2009 übergeben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Lectura y entrega del Diploma, Placa y Medalla al Rektor de la Universität Karlsruhe, Dr. Horst Hippler. El Diploma dice La República del Ecuador, en su nombre y por autoridad de la ley, la Escuela Superior Politécnica Litoral concede al señor Dr. Horst Hippler el título de profesor honorario por resolución del Consejo Politécnico celebrada el 12 de mayo de 2009 considerando sus elevados méritos y virtudes puestos en práctica en el desarrollo de sus actividades de catedrático, investigador y excelentísimo rector de la Universidad Politécnica de Karlsruhe con las cuales ha contribuido al desarrollo científico, académico y tecnológico de la humanidad Guayaquil, 28 de octubre de 2009 firman Dr. Moisés Talcle Galarraga, rector y licenciado Jaime Bellis Litardo, secretario administrativo de la ley, los de la ley, la ley. La República del Ecuador en nuestro nombre y la ley de la ley de la ley, la Escuela Superior Politécnica Litoral, doctor Dr. Horst Hippler el título de honorario profesor Durante el Elegio del Politécnico Rato, el 12 de diciembre de 2009, en el análisis de sus posibilidades verdientes y posibilidades, los que en el suelo de sus posibilidades como profesor, profesor y el rector de la Universidad de Karlsruhe, y con los que se ha llevado a su profesión, académico y tecnológico de la humanidad. Este es realmente un signo de nuestra apreciación de la Universidad de la Universidad de Karlsruhe. Muchas gracias. Gracias. Sorry for the heavies. This is the same in the black. Okay. That's it in Spanish again. Yeah. Okay. This one. And this one is what? Oh. That sounds good. Okay. Finally, this is the medal. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. I'm very grateful and very happy that you decided and selected me to become one of our honorable professors. I was kind of surprised when I first heard of this, that you have chosen me, but I'm kind of really happy and excited, in particular since we have met in Karlsruhe and you told me about all your ideas and developments. This was just what we have tried to develop. We had a little bit more time. We started in 1825 in Karlsruhe and this is some more time we had to develop into the Karlsruhe Institute of Technology which is now the largest research institution in Germany. I'm convinced that you will develop as you think and you will hear in my speech tomorrow that for this there are, it's not just only your will which is important but also the will of the society and I think also that society needs universities, in particular polytechnical universities, polytechnical schools because without developing technology and teaching and developing the intellect of human beings, it will be very difficult in the competing world to survive as you are used to live right now. And therefore I think it's an excellent idea to develop in these kind of things but what you need is not just your will, you need confidence. What you really need is confidence from the politics and also confidence from all the people you are working with and also confidence that the students coming here, they are convinced that they get the best education they can get. And if that works out then you are on a good track and you are on a track to develop into one of the leading schools, research universities in South America. And I wish you good luck and a lot of success and a particular lot of energy which you need and also a lot of convincing power because just energy is not enough, you need to convince other people and if I could be of any help I'm ready to do this. Thank you very much.